Quiero desearles un feliz día del amor y de amistad, queremos decirles que los queremos mucho, que los apreciamos muchísimo, valoramos todo lo que ustedes hacen día a día, queremos que con este detalle que tenemos con ustedes, un desayunito, un pequeño detalle, decirles que la verdad ustedes para nosotros no son lo más valioso, queremos que sigan adelante, que podamos juntos seguir logrando grandes cosas, porque solamente así unidos con ustedes, con un equipo como ustedes, es que hemos hecho grandes cosas y estoy seguro que cosas más grandes vamos a lograr. Que Dios los bendiga, un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Chao, chao. Hola mi niña de logística, quería ser yo, soy el día de la Universidad, agradecerles por la hermosa nueva orquesta, reunida aquí en la costa, y pues a través de un equipo tan humano que está con el día a día. Y sí, muchas gracias por la hermosa nueva orquesta, reunida a la la hermosa nueva orquesta, y me alegra mucho compartir con ustedes, y estar con parte de su equipo. Feliz día, vamos a ver. Hola para todos, buenas tardes, mi nombre es Juliana Zaparro, trabajo en mezcladeo para la compañía Tigra. Desde Tigra queremos desearles muy felicidad, amor y amistad, que entre todos ustedes llegan a permanecer el amor por la compañía, por los productos, y la amistad entre todos ustedes, que es lo que más, sobre tal en el equipo, en cualquier serie. Bueno muchachos, para mi es un honor felicitarlos, o felicitarlos, perdón, por todo este tiempo y todo ese cariño que ustedes le tienen a la compañía Tigra, por toda esa oportunidad que me han dado a mi de conocerlos a cada uno más a fondo, por toda esa humildad que ustedes desempeñan, dentro de cada persona que ustedes tienen aquí, digamos, en el grupo de trabajo. Entonces de antemano quería felicitarlos, espero que se gocen este día, que la pasen muy rico, y de parte de la compañía, de parte mía, pues muchas felicitaciones, muchas. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Muchachos, qué gusto poder compartir con ustedes, aunque sea de manera virtual, este día tan especial, que sea de mucha bendición, mucho honor para todos ustedes, que sepan que Distribuidad a la Costa y todos los aliados estratégicos los estiman mucho y que disfruten este día. Los compañeros de Distribuidad a la Costa, del área logística, mi nombre es José Luis Duarte, yo soy un asesor de ventas de Arimera del Valle y quiero desearles un feliz día de amor y amistad, que compartan con todos sus compañeros y que sigan adelante en su área. Un saludo a todos los compañeros de la Costa, que se les quiere, y amor y amistad, y espero mi regalo, ¿no? Michelle, por favor. Michelle, regálanos un saludo. Un saludo. Un saludo, Michelle. Pero es en serio, es en serio. Compañero, regálanos por favor un saludo y amor y amistad para todos sus compañeros de Distribuidad a la Costa. De nada. Feliz día para todos sus compañeros de Distribuidad a la Costa. Indira. Indira. Compañero, por favor regálanos un saludo de amor y amistad a todos sus compañeros de Distribuidad a la Costa. Buenas tardes, quería cerrar a todos los compañeros de Distribuidad a la Costa, que les diría un buen día, 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 buen día. Michelle, me regalaron un vacío, voy a tomar agua, me hace el favor. Sí, huele los grandes, por favor. Es en serio, necesito un vacío. Hola Indira. Hola Indira. Hola Ana, ¿cómo estás? Por favor nos regalas un saludito a todos tus compañeros de Distribuidad a la Costa, de amor y amistad. Un saludito, deslizándole feliz día del amor y la amistad. Hola Indira. Indira, ¿por ahí no hay nada para mí? No, hasta el momento no. ¿No? ¿En serio? No, para nada. A ver, amén. Bien, no, espérate, espérate. Hola Cate. Por favor regálanos un saludito a todos tus compañeros, deseándoles un feliz día del amor y la amistad. A todos. A todos. No hay nada. No hay nada. Pero aún afuera hay muchos esperados de una razón. Sí, chévere. Bueno. A ver, compañero Andrés Valencia, por favor regálenos un saludo de amistad a todos sus compañeros de Distrito de la Costa. A todos mis compañeros, un gran saludo de Andrés y todo el equipo de la Costa, de corazón, un saludo. Muchas gracias don Andrés. Don James Trujillo, por favor regálenos un saludo, aquí mirando hacia este ladito así, regálenos un saludo de amistad a todos los compañeros de Distrito de la Costa, por favor. Un saludo a todos los compañeros de Amor y Amistad, un saludo, que salga su corazón. A todos mis compañeros de Distrito de la Costa, a todos los compañeros de Distrito de la Costa, a todos los compañeros de Distrito de la Costa, en este día muy amistad. Un gran saludo y un abrazo y todos los compañeros de Distrito de la Costa. Compañero Forero, por favor regálenos un saludo de amor y amistad a todos sus compañeros de Distrito de la Costa. Aquí deseándoles a todos un feliz día de amor y amistad y que no olviden que se están atirando en guarda, se han tenido mucho control. ¿Sí? José, mi amigo, a puerta de guarda. ¿Por qué no me acuerdo a la puerta de guarda? Compañero Forero, por favor regálenme un saludo de amor y amistad a todos sus compañeros de Distrito de la Costa. Un saludo, que tengan un feliz día de amor y amistad por estar mis compañeros de Interaporte de Forero. Felicitaciones para todos y a las mujeres de la empresa y a las mujeres de la empresa. Un saludo, que tengan un feliz día de amor y amistad a todos sus compañeros de Distrito de la Costa. Bueno, pues, a todos sus compañeros de Distrito de la Costa, incluyendo, pues, el tema de el día de amor y amistad, nosotros vamos a trabajar con todo el sexo. Gracias. 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 Gracias.